Desde hace varias semanas las autoridades de la Policía Nacional Civil han reforzado distintos operativos en relación a la explotación sexual y también al incumplimiento de la ley seca. Cuatro encargados de un club nocturno fueron capturados en la zona 3 capitalina. Una denuncia anónima indicó que había mujeres que eran explotadas sexualmente. Una denuncia anónima indicando que mujeres de diferentes nacionalidades eran agredidas físicamente y obligadas a mantener relaciones sexuales provocó que agentes de la Policía Nacional Civil de la sección contra la trata de personas y fiscales del Ministerio Público allanaran un club nocturno en la zona 3 de la ciudad capital. El operativo inició la tarde-noche del pasado sábado 29 de octubre y finalizó la madrugada de este domingo 30. Dicho operativo dejó la captura de cuatro personas, supuestos encargados del club nocturno. La captura de cuatro personas, los encargados de la administración de este lugar fueron identificados como Claudia Lisset Aguilar Fermán de 44 años, Alan Pablo Rafael Navarro Zamayora de 38, Wendy Lisset Armas Avilés de 42 y Edi René Hernández López. Acá la investigación continúa, por supuesto se clausura el negocio por parte del Ministerio Público. Las víctimas de este posible caso de explotación sexual ya están en resguardo de las autoridades. En el inmueble allanado se encontraron puertas secretas y ocultas que conducían a otras propiedades, indicó. El vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy. Al llegar al inmueble se localizan dos pasadizos secretos que conectaban a otros inmuebles que estaban en la parte lateral y en la parte de atrás de donde se encontraban las instalaciones de este centro o club nocturno. Se rescatan a 14 mujeres de distintas nacionalidades que se presume estaban siendo víctimas de esta posible red de tratantes. Los sospechosos Claudia Lisset Aguilar Fermán, Alan Pablo Rafael Navarro Zamayora, Wendy Lisset Armas Avilés y Edi René Hernández López Este lunes o martes tendrán su primera declaración ante un juez penal, quien analizará y resolverá si quedan en prisión preventiva y sujetos a una investigación por trata de personas y otros delitos.